¿Te han puesto los dientes largos alguna vez? Poner los dientes largos significa dar envidia, aunque en realidad su origen nada tiene que ver con la envidia, pero sí con el acto de desear algo, y viene del instinto del animal después de haber cazado a su presa. En ese instante el animal levanta el labio superior del morro, comienza a salivar y deja a la vista sus largos colmillos, los dientes. De la misma forma se pone un humano cuando se encuentra frente a un delicioso plato de comida, por ejemplo, una paella de marisco. Por lo tanto, esta expresión se usa para todo aquello, sobre todo material, que uno desearía conseguir y que no puede. Y hablando de dientes, tenemos estar armado hasta los dientes, que nada tiene que ver con la anterior, o sí, porque ahora que lo pienso, indica que alguien está preparado para luchar con todo el instrumental bélico posible, aunque esta expresión no siempre se usa en un contexto de guerra. Su origen se relaciona con el mundo militar. Si tienes muchas armas contigo, el último lugar posible donde ponerlas es en los dientes. De ahí esta expresión. Por ejemplo, el abogado llegó armado hasta los dientes el día del juicio. No significa que el abogado entrara en la sala cargado de armas, sino de pruebas para defender el caso. ¿Te has armado hasta los dientes de algo alguna vez? ¿Quizás con montones de libros de español? ¿No? ¿Quizás con montones de libros de español? ¿No? ¿No? Gracias.